Música Todo el equipo va a estar encima de la sábana. Tenemos que darle la vuelta a la sábana sin tocar el suelo. No podemos tocar la sábana. Con la gente dentro. Vamos a estar todos aquí dentro y vamos a tener que darle la vuelta a la sábana sin pisar el suelo. Solo podemos pisar la sábana. Vamos a seguir avanzando móvodos hasta que tenemos la vuelta a la sábana. Cada equipo va a buscar nuestra letra. Os dejo que penséis, que planifiquéis y que busquéis la manera de conseguirlo. ¿Y ahora partido de aquel camino? Pero no. Por no, probad, probad. Ahora toca el equipo a eso, no, que os guste la manera de conseguirlo. ¿De esa hora? Ponte tu boca. A ver. Ponte tu boca. ¿Por qué? Gracias. 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 Fijaros bien, porque va a depender de lo que hagan ellos, lo que hagáis luego vosotros. ¡Uy! ¡Uy! Eso es lo que no hay que hacer, fijar eso, ¿verdad? Ya nos ha quedado plaga, Marta. Ahora quiero que tenemos que hacer. ¿Vosotros lo tenéis así de principios? Vale. No está bien, ¿eh? Vale. Pasa, pasa. Vale. Espera. Espera. ¿No? O. Y este sí. Vale, vale. ¿Algo? Ya está. ¿Pasa es de feo? ¡Uy! ¡Esta es de feo! Estáis cao. Tendéis que hacer lo mismo. Ahora sois más personas y ahora no podéis apoyaros con el suelo. Apoyaros en el suelo, entonces hay un suelo con la mano en el suelo. Quien estaba girando las manos está arrolando. Ahora no nos podemos apoyar con suelo o con nada. Vamos a dar la limita. Está, está, está. Espera, estoy doblando así. Ya, pero es que ya no es verdad. Esta cosa muy buena. Espera, está tratada muy bien. Fantasma, me encanta. Espera, que no me puedo caer. Espera, que estoy doblando paquete que me sea fácil. Aquí un pie. Vale. Lo que es que ahir me chefeu ahí a la punta. No puc. Apreteu-se más así. Apreteu-se más, fa calla. Aïssín, éssín. Vale, un atre peu. Un atre peu así. Vale. Pero la de la gatesa. Vale, ahora tú. Vale, ahora tú. Vale, ahora tú. Vale, ahora tú. Ahora paseu así. Así vuelve. Así queda poco, queda poco. Vale, ahora que haces a mí. Tienes que dar de la vuelta y pisar rápido. A mí que van a poner el suelo. Vale, ya no. Queda poco, queda poco. Ya, ya. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La de la vuelta. Ya está. Ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.